Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para aquellos que seáis nuevos, me presento. Mi nombre es Lady Purupuru, aunque mi verdadero nombre es Marina. Podéis llamarme de las dos maneras. Y para aquellos que seáis veteranos en el canal, deciros que ya estoy de vuelta, ¿vale? Siento muchísimo todo este tiempo de ausencia. Ha habido una serie de cambios o complicaciones en mi vida, en mi ámbito de estudios, en mi ámbito de salud. Y bueno, ha sido todo un poco un conjunto, una bola que ha ido creciendo, creciendo. Y ha impedido un poco estar tan activa por redes sociales y por aquí. Pero bueno, no os preocupéis porque el objetivo de este vídeo principalmente es para hacer una pequeña intro de lo que está por venir. El nuevo contenido que voy a estar subiendo. Y nada, comentaros pues algunos cambios que va a haber, así que estén atentos. Bien, pues para comenzar quiero hablaros un poquito de la temática del canal, ¿vale? Para aquellos que no las conozcáis, este canal se basa sobre todo en juegos o en gameplays de juegos con temática RPG, ¿vale? Para... de rol, básicamente. Los grandes pilares de mi canal sobre todo son las series de Dragon Age, de los tres videojuegos de Dragon Age. Dragon Age Origins, Dragon Age 2 y Dragon Age Inquisition, ¿vale? Tenéis todas, toda, 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 toda la serie de los gameplays subidas al completo. No diría que al 100%, porque obviamente habrá alguna cosa que se me escape, pero casi al 99,9%. Pero aparte de eso también me gusta dedicarme a todo tipo de RPGs, ¿vale? Sí que es cierto que hay muchas series inconclusas, pero tengo pensado, me gustaría, ¿vale? Prometo que me gustaría terminarlas, como es el caso de Final Fantasy XII, Tales of Zestiria. También tenéis Tales of Berseria, que está al completo. El Final Fantasy XV también estaría bien. También hay un montón, hay un montón de series de videojuegos de rol, ¿vale? Y muchas más que están por venir al canal. Pero sobre todo me gustaría terminar Horizon Zero Dawn, Lost Topas Traveler, y alguna cosilla que tenemos por ahí. Darksiders 3. Aparte de eso, también me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo la temática indie, aquellos juegos indies. Ancestor, que también está por terminar. Gris, que lo hemos terminado. To the Moon. And in Paradise. El tercero que estamos a la espera. Un montón de indies, ¿vale? Y más todavía que están por venir. Pero el objetivo de hacer este video, ¿vale? Este video introducción, es para presentaros otra clase de contenido que dista un poco de lo que suelo subir. Suelo subir gameplays, pues vamos a cambiar un poco la dinámica del canal y vamos a comenzar a subir otro tipo de contenido. Que son guías de un juego en concreto al que estoy muy, muy dedicada en los últimos años. Para aquellos que me seguís en redes sociales, sabréis que estoy muy, muy, muy activa en mi canal de Twitch, ¿vale? Os lo dejaré en la caja de descripción de este video. Pues estoy muy activa en Twitch, ¿por qué? Porque mi contenido sobre todo se dedica a hacer gameplays o walkthroughs de los diferentes videojuegos. Aunque en los últimos años me he dedicado casi al 100% de mi tiempo en Guild Wars 2, ¿vale? Un MMO. Gratuito, el juego va a ser totalmente gratuito. Están dos expansiones disponibles y recientemente he subido una especie de podcast hablando sobre la próxima expansión, ¿vale? Entonces, es un juego al que le dedico muchas horas y que me gustaría dedicarme a subir contenido, a ser una creadora de contenido de este juego. Entonces, en colaboración con otras dos personas más, vamos a comenzar a subir una clase de contenido que a nivel español no hay del todo. Y son guías, guías tanto para nuevos jugadores como para jugadores ya veteranos que a lo mejor le conocen esa información. Entonces, va a haber también gameplays, ¿vale? No os preocupéis, los voy a ir subiendo. Aunque yo os digo que si no me veis muy activa por YouTube, estoy en Twitch sí o sí siempre. Así que recordad que podéis seguirme por ahí, ¿vale? Y estar atentos de todas las novedades y todos los directos que hago por allí. Y en este canal de YouTube quedan resubidos esos gameplays de los diferentes juegos. Pero sobre todo quiero subir contenido de guías de Guild Wars 2. Yo sé que a muchos de vosotros a lo mejor eso nos gusta porque queréis ver más Dragon Age, queréis ver guías de Dragon Age, queréis ver cositas de Dragon Age. Pero, lamentablemente, ahora mismo llevo mucho tiempo dedicada a ese juego. Y la verdad es que creo que estas guías que vamos a subir a lo largo del tiempo son necesarias, ¿vale? Para el Guild Wars 2. Y espero por vuestra parte, por favor, por favor, que me deis apoyo, ¿vale? Al menos que apreciéis el esfuerzo que estamos haciendo. Y que, bueno, en el caso de que os guste lo que veis, pues que os animéis a jugarlo. Y que si necesitáis cualquier cosa, no dudéis en preguntármelo. Estoy siempre activa en Twitter o en Discord, ¿vale? También os dejaré la información de contacto por la caja de descripción. Y nada, deciros simplemente que ya estoy de vuelta. Estoy más tranquila, más estable en todo tipo de ámbitos de mi vida. Y que espero, sin duda, que por favor, por favor, por favor, me deis mucho apoyo a este contenido. Y si necesitáis cualquier cosita o si estáis más o menos de acuerdo o estáis menos de acuerdo, pues que por favor me lo dejéis en la caja de comentarios. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier opinión, siempre desde el respeto, ¿vale? Y nada, eso es todo. Que os espero, espero veros en los próximos vídeos que están por venir. Y si no, por mi canal de Twitch. Y nada, que espero que estéis todos muy, muy bien, muy bien. Por favor, cuidaros mucho en esta época que estamos viviendo. Y que nada, que nos vemos en el próximo. Chao, chao.